Bueno, yo creo que los derbys o partidos así siempre se pueden definir por pequeños detalles. Para ellos un gol que está desafortunado y luego Martín que ha parecido su calidad cuando más lo necesitábamos. Y es un partido de tú a tú en el que para un lado para otro se puede decantar la balanza y ha sido para nuestro favor. Sí, al principio salieron muy fuerte, yo creo que también se nota que estaban en casa con la afición y a nosotros nos ha costado un poco entrar, pero a medida que hemos cogido medio campo, desde la salida de balón, que ahí teníamos espacios y ya le podíamos crear peligro, le hemos hecho estar un poco échase para atrás y empezar a crear peligro. Yo creo que en ocasiones hemos creado más peligro nosotros que ellos. Al final, jugándonos el play-off, que ellos sí que es verdad que están en una posición privilegiada, porque van primero, nosotros tenemos a la Arandina ahí apretando, yo para mí sí que son más de tres puntos, porque ganas un derbi, que siempre la moral la sube un poco más y recibimos en casa el domingo a la Arandina, que también estamos obligados a ganar y bueno, también está orgulloso que es el segundo equipo que ha ganado en este campo. Gracias. Sí, sobre todo se ha visto en la primera parte, yo creo que ellos han entrado mejor al partido, los primeros 15 minutos han sido dominio suyo, se podían ir con un 2-0 fácil, no creo que nos hemos recompuesto, hemos estado más tranquilos con el balón, hemos encontrado los espacios y yo creo que la segunda parte de la primera mitad ha sido más nuestra. Hombre, está claro, anímicamente es un refuerzo muy importante de cara sobre todo a lo que queda y ver que cualquier equipo, un equipo comunionista, que puede ser de los mejores de toda la tercera y que le hemos plantado cara en su casa, que hemos conseguido la victoria, pues de cara a un hipotético play-off, pues oye, nos te da mucha moral. Muchas gracias. Gracias. Gracias.